en el departamento de Alta Verapaz. Acá se ha registrado un accidente de tránsito específicamente en el kilómetro 231, jurisdicción de La Tinta. Se trata de un vehículo del transporte pesado que cae al río Omaxa en el kilómetro 231, jurisdicción de La Tinta, Alta Verapaz. Elementos de bomberos municipales departamentales llegaron a este lugar y le brindaron atención prehospitalaria a dos tripulantes de este vehículo de carga pesada, quienes fueron trasladados hacia la emergencia del hospital distrital de la localidad. Por fortuna, estas personas sobrevivieron a este percance vial, recibieron la atención correspondiente y en estos momentos ya se encuentran en un centro asistencial, siendo atendidos por profesionales de la medicina. En estos momentos aún se desconoce realmente qué fue lo que ocurrió sobre esta ruta, si se trató del exceso de velocidad, si se trató de una falla mecánica, el uso del teléfono celular, que también es una de las principales causas de los accidentes de tránsito. Definitivamente, pues los tripulantes de este vehículo de carga pesada corrieron con mucha suerte al lograr sobrevivir a este percance vial. Varios automovilistas se detuvieron para observar lo ocurrido. Algunos, pues, sacaron su teléfono celular para poder grabar videos, tomar fotografías de este accidente de tránsito, así que mucha precaución si se tiene contemplado transitar sobre el kilómetro 231 de la tinta alta Verapaz, porque, pues, en estos momentos se están realizando también las coordinaciones para poder extraer este vehículo de carga pesada hacia la superficie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!